Ministerio del Interior la unidad policial reacciona inmediatamente al evento y evita que la ciudadana sea motivo de este asalto. La unidad policial es recibida con disparos por parte de dos ciudadanos. Estos ciudadanos impactan tres proyectiles en un vehículo policial. Procede a una persecución de los agresores usando el uso progresivo de la fuerza y eso nos permitió capturar a dos ciudadanos. Estos dos ciudadanos, también producto del cruce de fuego, tienen dos heridas. Fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica correspondiente de la información que tengo están estables y por el lado de la Policía Nacional no tenemos bajas. Los operativos son todos los días. Los operativos los jueves, viernes, sábado y domingo son permanentes hasta las cuatro de la mañana con todo nuestro personal disponible. Ministerio del Interior El Interior El Interior El Interior El Interior